El Foro Anual de Investigación y Educación es el evento cumbre en el cual se resaltan la labor creativa y los descubrimientos científicos de la Facultad y Estudiantado del Recinto de Ciencias Médicas. Al celebrar el trigésimo aniversario del foro, nos sentimos privilegiados de contar con la participación de quien dio vida en su origen al foro anual, el Dr. Norman Maldonado. El Dr. Maldonado, en su disertación magistral a llevarse a cabo durante la sesión plenaria inaugural, nos ofrece una perspectiva de la medicina a través del tiempo. Medicina, el pasado, el presente y el futuro. El lema temático del foro es Salud Pública en la Sociedad del Conocimiento, Retos y Opciones. Durante la sesión inaugural estaremos realizando una breve ceremonia de dedicatoria. El foro representa una oportunidad de encuentro entre los claustrales, investigadores y profesionales, propiciando el desarrollo de nuevos proyectos de colaboración científica y educativa. Te invito a que apoyes a nuestra facultad y estudiantes que con tanto esfuerzo han trabajado en los proyectos académicos y de investigación que se presentarán en este foro, participando en la mayoría de las sesiones que se celebrarán del 24 al 26 de marzo en nuestro recinto. Este año contamos con un total de 12 secciones concurrentes de presentaciones orales y dos sesiones de presentaciones de afiches. Además, tendremos el privilegio de recibir sobre 15 conferenciantes invitados. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!